Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. El juez de la IFB, Terrique Guindy, afirma que Hadi Chopan envió un mensaje claro a Derek Lansford de cara al Mr. Olimpia. Fue una victoria convincente, acondicionamiento, forma, pose. En mi opinión fue el mejor físico visto de Hadi Chopan. ¡Estaba que mordía! En un reciente video subido a Youtube, el juez Terrique Guindy habló sobre el recientemente celebrado Arnold Classic. Discutió las posibilidades de Hadi Chopan de arrebatarle el título en el Mr. Olimpia al actual campeón Derek Lansford. Como ex ganador del Mr. Olimpia en el año 2022 y tras sufrir una muy polémica derrota, Hadi Chopan, para muchos, es el máximo favorito para ganar la próxima edición del Mr. Olimpia. Los aficionados están ansiosos porque llegue el evento más importante del culturismo y que ambos culturistas se batan en duelo. Uno de estos aficionados que espera con ansia la celebración del Mr. Olimpia es el juez Terrique Guindy, que tiene un sentimiento similar al de los aficionados. Para este juez, la forma que presentó Hadi Chopan fue la mejor que lució nunca. El Arnold Classic 2024 ha terminado. Tenemos muchas preguntas. Aquí está la primera pregunta. Hadi Chopan envió un mensaje claro a Derek Lansford. Aquí hay otra pregunta. ¿Este físico, posiblemente el mejor de Hadi, habría superado al de Derek en el Mr. Olimpia del año pasado? Todas estas preguntas serán respondidas en el próximo Mr. Olimpia de este año 2024, cuando Derek Lansford compita ante Hadi Chopan sobre el entalimado del Mr. Olimpia. Para este juez, está claro que Chopan envió un mensaje muy contundente y no solo a Samson Dauda, sino al vigente ganador del Mr. Olimpia, Derek Lansford. Fue una victoria convincente, acondicionamiento, forma, pose. En mi opinión, el mejor físico que nunca vimos de Hadi Chopan. Estaba tremendo. Le envió un mensaje a Samson Dauda. No vas a pelear conmigo y con Derek. Estoy por delante de ti. Voy a ganar este Arnold Classic y la batalla será entre Derek y yo. El Guindy subraya que Samson Dauda tiene que estar muy molesto por haber perdido el Arnold Classic y que debe responder de inmediato. Samson Dauda debe estar molesto. Ese era su título y se lo quitaron. La respuesta tiene que ser inmediata. Tiene que plantar cara en el Mr. Olimpia con una victoria convincente. No solo contra Hadi Chopan, sino también contra Derek Lansford. De lo contrario, vamos a pensar que se trata de una fiesta de Derek Lansford y Hadi Chopan y que Samson Dauda no está invitado. Samson Dauda debe responder en el Mr. Olimpia. Rafael Brandao, tercer puesto. Tercer puesto histórico del culturismo brasileño. Hombre, este tipo tiene las líneas. Tiene el acondicionamiento. Pero todos decían que necesitaban más masa y lo cumplió. Ramón estaba listo para ganar este espectáculo y desafiar a Cebun a hacer lo mismo que hizo Hadi Chopan en la categoría Open. Pero Wesley Vissers tenía planes diferentes. Llegó destrozado hasta los huesos. La increíble separación en hombros, bíceps, trices. ¡Wow! Fue la primera vez que vi a alguien dominando a Ramón en los brazos. ¡Sí! El guindy continuó hablando, elogiando a Vissers. Wesley Vissers fue un maestro de las poses. Estuvo increíble en el escenario. Gran victoria. Decisión por un punto. Pero Wesley ahora está en la pelea con Kalesinski, Ramón Dino y Cebun. Ramón necesita responder. ¡Ve a la Olimpia y acércate a todos estos muchachos! Para Terrick, Ush Kalesinski cree que se encuentra en una situación similar a la de Samson Dauda. Debe demostrar su balea en el Mr. Olimpia. No creo que Ramón fuera tan bueno como en el Mr. Olimpia. Así que creo que Ramón estará al 100% cuando llegue el Olimpia y presionará a todos los que estén allí. Así que tengan cuidado con un Ramón enojado. Pero, Ush Kalesinski está en la misma situación que Samson Dauda. Tiene que entrar en la fiesta. Tiene que enojarse. Tiene que decirle a todo el mundo. ¡Oigan! Yo era el que iba a sustituir a Cebun. ¿Se acuerdan de mí? Ya le ganó a Ramón. Él posee la genética adecuada. Tiene todo lo que se necesita para ser el próximo ganador de la categoría Classic. Pero llega el momento de que Ush Kalesinski responda, que se presente destrozado y les supera a todos en acondicionamiento. Habrá que esperar hasta el próximo mes de octubre para salir de dudas. Pero mientras tanto, hemos podido disfrutar de un fantástico Arnold Classic. ¡Suscríbete al canal!